Bueno, pues por fin llegó el día, ya estoy aquí, me he decidido, es el día de la operación y como ya conté anteriormente en mi Instagram, he decidido operarme porque de unos años hacia aquí mi vida ha ido teniendo una serie de problemas y de cambios y he ido adelgazando y eso ha derivado a que el peso se me viniera un poco abajo. Yo estoy contenta con mi tamaño de toda la vida, pero al bajar de peso, como ya todos sabéis, se vacía un poco y la forma no queda del todo bonita, entonces mi intención es ir elevando un poco de manera natural. Estoy, como ya sabéis, en Clínicas Diego de León porque me lo han recomendado muchísimas personas. Salí en el último programa de La Última Tentación y ahí conocí a Fanny, Fanny se había operado aquí, me lo recomiendo muchísimo y por eso me dio la confianza suficiente para venir a esta clínica y aquí estoy. El resultado que yo quiero conseguir con esta operación es no aumentar demasiado, sino más que nada mantener en su sitio siempre el pecho porque como tengo tantos cambios de peso para que no vaya cayendo, subiendo, cayendo, subiendo porque después da un aspecto con los escotes bastante feo y que no me gusta. Entonces, más que nada es el mantener siempre en su sitio pero de forma natural y que no se vea demasiado grande. Cuando usaba toques que eran así demasiado abiertos, que no se podía poner sujetador, era como el pecho muy hundido de aquí y aquí abajo todo el bulto, digamos. Entonces, eso me incomodaba bastante. Cuando eran camisetas que podía llevar un sujetador que podía elevarlo un poco, la verdad es que estaba contenta pero claro, quiero conseguir ese efecto con todo tipo de ropa. Y como siempre os hago con toda mi vida, os lo voy a ir contando todo, el resultado, el antes y el después para que podáis ver cómo ha sido el resultado final. Bueno, pues estoy aquí una semana después de mi operación, estoy súper contenta, la verdad que los primeros días lo he pasado regular porque no deja de ser una operación y dolía bastante, pero es verdad que al tercer día ya estaba súper bien, he podido hacer las cosas por mí misma, no me han tenido que ayudar tanto. Otro de los efectos que yo quería conseguir era quitarme las estrellas de alguna manera o disimularlas porque sé que no se pueden quitar al 100%. Ahora mismo con el escote es que yo ni me las veo y yo tenía bastante miedo a ponerme pecho y no poderme poner escote porque me viera las estrellas por aquí arriba y no se me ven absolutamente nada. Así que estoy súper feliz. Con lo que más contenta estoy es con el resultado de mi escote, aunque todavía tiene que situarse en su sitio porque hace muy poco tiempo, pero el verme esta zona rellena que cuando me ponía algún escote me la veía súper hundida y no me gustaba para nada. Pues ha hecho que me sienta súper bien, que esté súper contenta y con el autoestima por las nubes, la verdad.